Nuestro cordial saludo también va a todos los que nos acompañan a través de radio, televisión e internet, así como a través del portal de Vatican News, Facebook y Youtube. Un saludo especial al Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM, conectado con nosotros a través de Facebook. Y hoy, quinto domingo de cuaresma, el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos del 20 al 33, nos presenta la parábola del grano de trigo. Y Jesús dice, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, el que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme que me siga, para que donde yo esté también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Y vemos ya una repleta plaza de San Pedro bajo el sol de la primavera en Roma. Numerosos fieles se han congregado para escuchar la reflexión del Santo Padre sobre el Evangelio del Día y recibir su bendición apostólica. Y ya vemos al Santo Padre que se asoma desde la ventana del departamento del Palacio Apostólico para saludar a los numerosos fieles congregados en la Plaza de San Pedro. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy quinto domingo de cuaresma, mientras nos acercamos a la Semana Santa, Jesús en el Evangelio nos dice una cosa importante. ¿Qué nos dice? Que en la cruz veremos su gloria y la del Padre. Pero ¿cómo es posible que la gloria de Dios se manifieste precisamente ahí, en la cruz? Uno podría pensar que eso sucedería en la resurrección, no en la cruz, que es una derrota, un fracaso. En cambio, hoy Jesús, hablando de su pasión, dice, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decirnos? ¿Qué quiere decirnos que la gloria para Dios no corresponde al éxito humano, a la fama o a la popularidad? La gloria para Dios no tiene nada de autorreferencial, no es una manifestación grandiosa de potencia a la que siguen los aplausos del público. Para Dios la gloria es amar hasta dar la vida. Glorificarse para Él quiere decir entregarse, hacerse accesible, ofrecer su amor. Y esto sucedió de manera culminante en la cruz, exactamente ahí, donde Jesús desplegó al máximo el amor de Dios, revelando plenamente su rostro de misericordia, entregándonos la vida y perdonando a quienes lo crucificaron. Hermanos y hermanos, desde la cruz, cátedra de Dios, el Señor nos enseña que la gloria verdadera, la que nunca se desvanece y hace feliz, está hecha de entrega y perdón. Entrega y perdón son la esencia de la gloria de Dios y son para nosotros el camino de la vida. Don y perdón, criterios muy diferentes a lo que vemos a nuestro alrededor y también en nosotros, cuando pensamos en la gloria como en algo que hay que recibir más que dar, como algo que hay que poseer en vez de ofrecer. No, la gloria mundana pasa y no deja alegría en el corazón, ni siquiera lleva al bien de todos, sino a la división, a la discordia, a la envidia. Y entonces podemos preguntarnos, ¿cuál es la gloria que deseo para mí, para mi vida, la que sueño para mi futuro? ¿La de impresionar a los demás por mi maestría, por mis capacidades, o por las cosas que poseo, o la vía de la entrega y del perdón, la de Jesús crucificado, la vía de quien no se cansa de amar, convencido de que eso da testimonio de Dios en el mundo y hace resplandecer la belleza de la vida? Recordemos, de hecho, que cuando entregamos y perdonamos, en nosotros resplandece la gloria de Dios exactamente allí, cuando entregamos y perdonamos. Que la Virgen María, que siguió con fe a Jesús en la hora de la pasión, nos ayude a ser reflejos vivientes del amor de Jesús. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tu y mulliris, benedicta tu y mulliris, benedicta tu y mulliris, que ahora pro novis pecatorius, nunca y ahora mortis nosotrae, amo. Ciancilla, Domini, fíat mí, segundo verbo tú. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tu y mulliris, benedicta tu y mulliris, benedicta tu y mulliris, benedicta tuy mulliris, ahora pronovis pecatoribus nunca tino la mortis Nostra, Amen etanitaviti novis Ave Maria, gracia plena Dominus Tecum, benedicta tu mulieribus e benedicto fruto venti tu Jesu, Santa Maria Mater Dei, ora pronovis pecatoribus, nunca tino la mortis Nostra, Amen ora pronovis, Santa Dei Genitris Udini e Dijamu Domisioni Lus Christi Gracian Tua, en quesumus Domine mente bus nosus infunde che angel nunciante Christi Filitui, incarnazione coniogui per passione meios ad crucem a resurrezione gloria am perducamor per Christum Dominum Nostrum Amen Gloria Patria et Filho et Spiritus Sanctus Sibuterati in Cibrio et nunc et sempre et in secula seculorum, Amen Pro fidelibus defuntis requimeternan donais Domine et lus perpetua luce a Teis Rechechant in pace Amen Sibnomen Domini benedictum Exhortum nunc et plus venesecum Aiutorium Nostrum in Omine Domini Vifegit Genum et Terra Benedicat Vos Omnipote Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus Amen Queridos hermanos y hermanas He sabido que han sido liberados los religiosos en Haití que fueron secuestrados el pasado 23 de febrero Pido que sean liberados los otros dos religiosos y todas las personas que todavía están secuestradas en este amado país que ha sufrido tanta violencia invito a todos los actores políticos y sociales a que abandonen cada interés particular y a comprometerse con espíritu solidario en la búsqueda del bien común apoyando una transición serena hacia un país que con el ayudo de la comunidad internacional sea dotado de sólidas instituciones capaces de reportar el orden y la tranquilidad a sus ciudadanos Continuemos a rezar por las poblaciones martirizadas de la guerra Ucrania Palestina Israel Sudán del Sur y no olvidemos la Siria un país que está que sufre tanto por la guerra desde hace tiempo Saludo a todos ustedes que han venido desde Roma desde Italia y de tantas partes del mundo en particular saludo a los estudiantes españoles de la red de residencias universitarias campus a los grupos parroquiales de Madrid de Pescara Chieti Locorotondo y de la parroquia de San Juan de Roma y saludo a la cooperativa social San José de Como a los niños de Perugia a los jóvenes de Bolonia en camino hacia la profesión de fe y a los chicos de la confirmación de Pavia de Olo Di Prato y el señor Caballón Veronese recibo con placer a los participantes en la Maratón de Roma tradicional fiesta del deporte y de la fraternidad también este año por iniciativa de Atlética Vaticana numerosos atletas han sido involucrados en las carreras de la solidaridad que se han transformado en testimonio de compartir y a todos les deseo un feliz domingo y por favor no se olviden de rezar por mí buen almuerzo y hasta la vista ha sido el cordial y sonriente saludo final del Santo Padre Francisco que ha recordado todas las guerras que aquejan al mundo en este momento y también ha saludado a los maratonistas de la carrera de la solidaridad en la que participa también el equipo del Papa Atlética Vaticana y bien estimados radioescuchas y telespectadores hemos llegado hacia el final de esta cita dominical con el Papa Francisco en este quinto domingo de cuaresma en su reflexión el Papa ha enfatizado que entrega y perdón son la esencia de la gloria de Dios y para nosotros el camino de la vida y cuando entregamos y perdonamos en nosotros resplandece la gloria de Dios y con estas palabras del Papa yo me despido deseándoles un feliz domingo para todos María Cecilia Mutual en nombre de la redacción en lengua española de Radio Vaticano Vatican News Laudetur Jesus Christus Alabado sea Jesucristo Laudetur Jesus Christus Laudetur Jesus Christus Laudetur Jesus Christus